Amigos con esta cumbia que yo compuse se llama La Flaca Yo quiero bailar Con La Flaca Yo quiero gozar Con La Flaca Quiero parrandear Con La Flaca Me voy a jugar Con La Flaca Yo quiero bailar Con La Flaca Yo quiero gozar Con La Flaca Me voy a bañar Con La Flaca Me voy a casar Con La Flaca Oye mi flaquita yo quiero contigo te quiero llevar a bailar en domingo te invito una chela mamá, sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar Con La Flaca Yo quiero gozar Con La Flaca Quiero parrandear Con La Flaca Me voy a jugar Con La Flaca Yo quiero bailar Con La Flaca Yo quiero gozar Con La Flaca Me voy a bañar Con La Flaca Me voy a casar Con La Flaca Y esa flaquita me la voy a llevar Con La Flaca Pero con La Flaca Con La Flaca Corteña Huele la nota Vuelve la nota Vuelve la nota me de costeña ¡Dame más de amor! ¡Dame más de amor! ¡Dame más de amor! ¡Ya se cansaron! ¡Oye, ya nos vamos! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Y si, 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 no, 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 Aniceto fue muy querido en El Salvador, gracias a Dios, una escuela para nosotros, vamos a pedirle esta canción, vamos a tocarla, haciendo honores a un sombrero que tienen ellos allá en Colombia. Y para Horacio Chávez se llama mi sombrero sabanero. Ba-ba-ba, 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 ba-ba-ba. Tengo mi sombrero sabanero, yo quiero bastante mi sombrerito, tengo mi sombrero sabanero, yo quiero bastante mi sombrerito. Voy a la cumbiampa, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito, voy a la cumbiampa, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Yo tengo mi sombrero sabanero, el de la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero a la cumbiampa. Yo tengo mi sombrero sabanero, el de la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero a la cumbiampa. Yo tengo mi sombrero, sabanero, el de la costa norte, colombiana, mi sombrero, postello, sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiamba. Tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa norte, colombiana Mi sombrero prostillo, sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Ok Y eso se llamó Mi sombrero sabanero, claro que sí Ya se cansaron Pues ya nos vamos Ok Vamos a continuar Mi gente hermosa, mi gente bella De Galateca Para la gente de De Oaxaca Saluditos especiales Compadre